El preso político Cristian Meléndez fue brutalmente golpeado y torturado durante los casi cinco meses que estuvo detenido. Las golpizas comenzaron desde su captura ilegal en Chichigalpa el 28 de octubre de 2018. Él forma parte de los 50 reos de conciencia excarcelados el pasado 15 de marzo. Juan Carlos Bou nos cuenta la historia. Cuando nos capturaron fueron cuatro patrullas, nos golpearon porque me capturaron con Claudia y ahí en la tina nos iban pegando patadas. Cuando llegamos a Chinandega nos desnudaron y nos golpearon. Claudia Endira Campos Monjarrés y Cristian Enrique Meléndez Meléndez. Los dos fueron acusados de secuestro, asalto, lesiones, posesión ilegal de armas de fuego y entorpecimiento de los servicios públicos. En el chipote, el calvario comenzó con los interrogatorios. A mí me sacaron investigación en uno que sí pregunta. Una golpiza con sus propias manos y con los mansabuelos. Ya en el cuerpo no te tocan la cara porque acordate que estás enfrentando un proceso y en los juzgados ellos tienen que aparentar que estás bien. Y si estás mal, incluso te cancelan el proceso que la audiencia se te pospuso para tal día. Y eso es, cuando se te pospone es porque estás lastimado y ellos no quieren que a la luz salga eso. En cada interrogatorio las golpizas eran más fuertes. Le preguntaban quiénes lo financiaban, dónde tenía la arma y dónde quedaban las casas de seguridad. Como a los dos días, como a la una de la mañana, empiezo a escuchar como que dos portones se abren. Y todo el mundo esperando que no te toque a vos, pero ese día me tocó a mí. Ya, me tocó a mí, salí y ahí sí ya te llevan a otro cuarto. Un cuarto donde está lleno de sangre, pero no tan reciente, o sea, tal vez como una semana, pero están salpicaduras de sangre, es chiquito. Ya, te ponen las chachas, te suben las manos hasta arriba, por ejemplo, bastante alto. Te suben bastante altos, así, y claro, duele bastante. Y ahí sí te da un nervio bastante, yo te digo, está muy, muy nervioso. El interrogatorio se convirtió en una sesión de torturas. Como en las declaraciones que yo había dado, no había dado nada, no había dicho nada, ninguna información. Entonces, que esto no era una investigación, esto es algo porque en la investigación no nos diste lo que querían. Ya, y ahí te ponen en una silla, como te dije, ya después estás sentado y te ponen una bolsa. Una bolsa más o menos gruesa en la cabeza y te empiezan a, pero estás enchachado, te empiezan a agarrar para que no respires. Es una sofocación y las manos y todavía te golpean el estómago, te dejan sin aire, el poco aire que tenés. No podían pensar muy bien porque fueron como, como te digo, como unos tres minutos con eso de la bolsa. Con esos tres minutos que por lo menos pasabas tal vez unos 30 segundos, que te la apretaban y no respirabas totalmente. Y la bolsa se te pega a la nariz y o si respiras por la boca se te pega a la boca o por los dos lados. Me pegan así aquí en las piernas para que me abra, para que me abra. Pero cada golpe, claro, me abría pero me volvía a cerrar y me volvían a patear y que si no las abría, ahí de verdad iba a saber qué es lo que pasaba. El castigo por no delatar a nadie fueron descargas eléctricas en sus testículos. Te duele todito el cuerpo, todito el cuerpo, en la parte de los testículos, ya, y te queda como quemado en la parte de los testículos donde te ponen eso. Me caí la silla y ni me di cuenta y me había orinado. Me oriné, me oriné instantáneamente cuando me lo pusieron y un dolor que, no, no sé, no te podría describir, pero es horrible, es horrible, es horrible. Peor, toda la espina dorsal te la sentís como que te la estuvieran quebrando, una quemazón por dentro de los órganos, la boca, los ojos, como te digo, es todo el cuerpo. Hay la parte de aquí que no puedes caminar. Yo, por ejemplo, pasé como un mes y medio que me orinaba y no me daba cuenta que me orinaba. Después de aquella tortura, Meléndez nunca más fue sacado de la celda, hasta que lo trasladaron a la modelo a finales de noviembre de 2018. En la cárcel de Tipitapa, Meléndez fue golpeado por custodio y antimotines. La primera vez que sucedió algo así fuerte fue el 31 de diciembre. A las 12 de la noche nosotros estábamos cantando igual el himno nacional, en señal de que aunque estuviéramos detenidos, seguíamos siendo nicaragüenses y íbamos a seguir esta lucha desde adentro. Seguíamos protestando por una Nicaragua libre. Y a las 12 de la noche cantamos el himno, cantamos unas canciones nicaragüenses, el módulo 16-1, después el 16-2 también lo hizo. Y llegaron alrededor de tal vez unos 80 funcionarios. 80 funcionarios andaban a armas, entraron todos, golpearon a varios e incluso nos amenazaron. Apuntaron las armas sobre nosotros y diciendo que si te mueves te mato. La parte del gas pimienta que andaban, el recipiente donde andaban el gas pimienta, apuntado directamente a la cara. El maltrato contra los presos políticos es una práctica común en la modelo. En enero fue una requisa general. Ya nosotros normal, porque entendemos que eso es parte del sistema del penal, hacer las requisas. Y normal salimos porque teníamos solo la comida, o sea, no teníamos nada que ocultar. Y cuando íbamos a entrar nos damos cuenta que todas nuestras cosas, ya la ropa no importa. Igual no teníamos ropa porque era esto, pero igual andábamos en boxe por la calor que hace ahí. Ya, pero la comida, los panes, tal vez el queso lleno de hace en el suelo. Y ahí el suelo vos sabes de que es asqueroso. Y la comida y regalos, los panes todos cortados, la gente que tenía leche caída, ya vaciada, los jugos vaciados, el agua incluso vaciada. Todo, pero todo totalmente lo que era comida destruido. Ese día nosotros nos volvimos a levantar. Empezamos a batear los portones, empezamos a cantar, empezamos a gritar y todo, porque eran bastantes los que hacían las requisas. Y ellos vinieron y empezaron a tirarnos piedras desde afuera para adentro, desde afuera para adentro. Nosotros empezamos a tirar pinol, pinol, azúcar, avena y todo. Y a la hora de llegar no llegó a más. La última golpiza que recibió Meléndez fue el 19 de febrero durante un traslado de galería. Los reos aprovecharon que estaban afuera de la celda para cantar el himno nacional. Cuando nosotros empezamos a cantar el himno, le dan la orden de meternos a nosotros y nos empiezan a empujar. Ya estamos alrededor tal vez como unos 20 afuera, afuera del penal. Y los otros están adentro, pero con los portones abiertos, igual siempre cantando. Cuando ellos nos están empujando para meternos, nosotros seguimos cantando y le estamos poniendo la bandera ahí, de frente. Ya eso es todo, cantando y poniendo la bandera. La bandera era nuestro escudo y el escudo que ellos andaban. Ya, y nos estaban empujando y nosotros poniendo la bandera. Y en uno de esos, uno de ellos le mete un manzabolazo a uno de nosotros, porque nosotros estábamos como en primera fila. Uno de nosotros, uno que estaba como a cuatro, no recuerdo bien quién era, le mete uno y después se dejan venir contra nosotros toditos. Dan la orden de golpearnos, nos empiezan a golpear bastante fuerte, bastante fuerte. Y cierran el portón. Logran cerrar el portón porque la gente viene para afuera, porque nosotros estamos siendo heredidos bastante fuerte. Cierran el portón y los chavalos queriendo abrir el portón, y cuando ponían la mano, les daban manzabolazo en las manos. Habieron algunos que los dedos así los andaban, las manos así, bastante inflamadas por eso. Pero logran abrir el portón, cuando logran abrir el portón, por ejemplo, pero ya estábamos bastante golpeados, muy, muy golpeados, casi desmayados. Para mí me hicieron una herida en la cabeza, eran ocho puntadas. La frente, un hematoma bastante grande, que todavía tengo un toque, bastante grande, muy pronunciado. La parte esta de la clavícula derecha la andaba bastante morada, toda morada, me dolía, no podía medio levantarla. Los brazos los andaba bastante golpeados. Tenía manzabolazos por todos los dos brazos, al medio defenderme. Ya lo primero eran los brazos. Y en la cabeza, aparte de la rajadura, andaba como seis hematomas así levantados. Pero uno fue el que me la rajó, que eran como ocho puntadas. La parte de la espalda, la de la columna, igual que en la frente. Era un gran hematoma así, la espalda, toda su llamada. Fuera de prisión, Meléndez se ha hecho varios exámenes, y un médico independiente le confirmó los daños y las secuelas permanentes por las torturas. Me hicieron una radiografía para lo del hombro, me salió que estoy bien, es muscular, son los ligamentos. Y aquí en el estómago, porque había estado vomitando sangre, adentro igual. Y aquí afuera vomité, entonces me hicieron un ultrasonido. Y que he golpeado la parte como del hígado, algo así. Y después, porque a mí me daban bastantes dolores de cabeza, estando adentro, pero unos dolores horribles. Y de vez en cuando sangraba la nariz. Me hicieron el encefalograma el lunes y sale reflejado que en la parte derecha, totalmente en la parte derecha del cerebro, tengo una lesión bastante considerable. Cristian Meléndez mantiene intactas sus demandas de libertad y democracia. Nosotros seguimos firmes. La gente adentro, te lo digo, firmes. Yo me siento feliz por estar acá, por estar afuera, pero es un sentimiento encontrado, porque a la misma vez siento una profunda tristeza, porque se me vienen a la cara tantos rostros de mi compañero, y saber que ellos están ahí, sufriendo ese infierno. Y es una impotencia, pero igual, como te digo, yo no voy a parar. Esto va a seguir, sigo firme en la lucha y seguiremos. Pase lo que tenga que pasar. Este es el testimonio de Cristian Meléndez, quien, como muchos otros presos políticos, hoy padece la secuela de las torturas en la cárcel, mientras la dictadura sigue torturando a sus compañeros, a los reos que pretende tener como rehenes durante 90 días.